...porque se trabaja firme, con fuerza, a full en los preparativos del próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ahí vemos a Cristian Dazzarola con la alcaldesa Virginia Rechinato. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo está Virginia? ¡Adelante con los anuncios! Si con ella estábamos comentando, hola Rafa, hola Carola, estábamos comentando que agradable vivir en Viña del Mar, ¿no? No es cierto, mira, tenemos un día precioso, maravilloso, un lugar, pero recién remodelado, está preciosa la Avenida Perú. Y por supuesto, con un clima, con un sol, que te invita a quedarte aquí en la playa, pasando los regios. ¿Está contenta la alcaldesa? Bueno, ¿comienza su cuarto período? Comienza, no, mi cuarto período comienza el 6 de diciembre, hoy día estoy en la cola de mi tercer período. Pero quiero saludar antes que nada al Rafa y a la Carola, mandarles un gran abrazo, un cariñoso saludo y que ya nos vamos a estar viendo muy pronto. Estamos acá porque hay anuncios, hay sorpresas por el festival. Sí, mira, la verdad que yo quiero empezar por confirmar los artistas que ya están con su contrato y listos para el próximo festival. Me refiero a Maluma, a los auténticos, a los fabulosos Cadillac, a Sin Bandera, a Río Roma, a Camila. Y a esto tenemos que agregar los auténticos decadentes y además Mon Lafer, que era un artista que es muy solicitada porque es un artista chileno. Así que estamos súper contentos, creo que hasta ahora tenemos una parrilla importante y por supuesto hoy día anunciar la venta ya de las entradas, el punto ticket. Y le tenemos desde 22.700 a 220.000 los palcos. Creo que vamos a tener un gran festival, muy contenta, muy feliz, aunque nos faltan todavía artistas. Sí, yo tengo claro, Rafa Carola, que hay un día que se va a agotar desde ya. Es el primer día de la noche inaugural, el lunes 20, Noche Argentina. Nada menos que los fabulosos Cadillac y también los auténticos decadentes tocando juntos esto inédito. Es inédito, pero indudablemente como siempre el canal ha visto la forma de marcar la pauta, de llamar la atención y en eso vamos a tener un gran día. Pero yo creo que todos los días del festival son buenos. Tenemos ya confirmados grandes artistas, así que muy contentos de esperar con mucho entusiasmo el próximo festival de la canción. De hecho, Gastón de los auténticos decadentes parte del jurado festival. Es parte del jurado y Molafer también. Así que varias novedades respecto al festival de Viña del Mar. Ya está tomando fuerza el festival, ya se siente un poco el ambiente. De hecho, cuando se acerca el verano, ya cuando tenemos estos días, ya comenzamos a palpitar el festival. Y como les decía, la primera noche imperdible. Los auténticos decadentes y los fabulosos Cadillac. Así que vamos a ver qué pasa con la venta de entradas, porque esa noche de seguro se va a vender rápido. Carola, Rafa. De todas maneras, de hecho, ya está agarrando forma esta parrilla. Acá tengo ya los días, parte el lunes 20 con los fabulosos Cadillac, los auténticos decadentes. El día martes estará sin bandera con Camila. El miércoles está por confirmar. Jueves también viene. Ya está confirmado Maluma, que está tan de moda, por supuesto, que tiene tantas canciones que están sonando. Y también el sábado por confirmar. Está agarrando forma. Ya se están empezando a subir todos los artistas para que vivamos esta verdadera fiesta en febrero 2017. Muchas gracias, alcaldesa, como siempre. Aprovecha el día porque está exquisito, que envidia. Se sentía hasta acá el olor a Mara y de la costita, por supuesto, de Viña del Mar. Cristian, muchas gracias.